Nos encontramos en Cobán, en Plaza Magdalena. Pues, ustedes sabrán, a veces, muchas veces hemos luchado por ayudar a un familiar, un amigo, un vecino, a nuestro prójimo, pero también llega el momento en que nosotros necesitamos ayuda, ¿verdad? Y esa es la razón que estamos por acá, andamos buscando un neurólogo o un médico para podernos tratar, ya que a veces los dolores de cabeza son muy fuertes y a veces no queremos dar nuestro brazo a torcer porque no dedicamos tiempo a nosotros mismos. Y es importante que a nosotros mismos dediquemos el tiempo. Nos preocupamos por los demás y no nos preocupamos por nosotros mismos, ¿verdad? Y si nosotros estamos mal, pues, ¿cómo podemos ayudar a otras personas, verdad? Así que, estamos ya viendo la manera de tratarnos un poquito y está conmigo también nuestra preciosa Sally. Estamos acá en Plaza Magdalena. Bueno, un poco triste porque muchas cosas que caeron acá, el agua afectó tanto, tanto, y que muchos negocios fueron cerrados. Me da millo, me da... No me gustan los médicos, no, pero son una bendición. ¿Está por ahí? No, vamos a... No, es que dejamos el van y cogemos por ahí. Me pongo nerviosa. Ah, vamos para acá, mejor. Vamos a hacer el parqueo para ver si está por allí. A ver, estamos ya en el parqueo casi. A las 3 de la tarde nos van a atender, dicen. A las 3 de la tarde Viene el médico. En el nombre de Jesús, estamos a Andrade. Así que, vamos a hacer un pequeño recorrido. No se entra. Vente. Muchos negocios fueron afectados por las lluvias y tuvieron que cerrar porque, como ustedes verán, acá fue inundado. Grandes pérdidas. Los otros negocios que están... Que cerraron. Y... La farmacia de médicos también. Bueno, estábamos levantándonos después de las lluvias. Así que, mientras esperamos al médico... Vamos a... Esperamos al médico. Vamos a... Les esperamos al médico. Nos vamos a tranquilizar un poquito. Vamos a sentarnos en este lado. En una silla que haya ya. Vamos a esperar sentaditos acá. Un ratito. Así que... Uy, uy, uy. Es hora de atendernos. Y... Saber de que... Tener mucha fe en Jesucristo, nuestro Señor, que es el único que nos ayuda y conoce nuestras dolencias. Pero también a tener mucha fe. Y... Buscar la ayuda que Dios también dejó a los médicos para... Para que tuvieran la sabiduría y poder atendernos en los casos que nos necesitamos. Así que... Esperaremos aquí sentaditos. Aunque estoy nerviosa. Muy nerviosa. Pero todo va a salir bien en nombre de Jesús. Así será. ¡Gracias! ¡Gracias!